Bueno, cachorrito de Yorkshire Terrier, de unas 6 semanas aproximadamente y hoy lo que vamos a hacer va a ser ayudarle a levantar las orejitas, a reforzar el cartílago y le vamos a poner de forma correcta el esparadrapo. Lo primero que haremos será despejar los pelitos de la oreja bien, para ello utilizamos una máquina con cabezal pequeño y limpiamos toda la superficie, el último tercio de la orejita le despojamos bien del pelo sobrante. Debemos dejar la orejita limpia de todo el pelito, esta es la primera vez que se lo hacemos a este cachorro, por la cara interna y por la cara externa. Limpiamos bien los pelitos y a continuación repasamos los bordes con una tijera, con mucho cuidado, con mucha precisión, bueno pues para no hacerle daño en la orejita al cachorro. Bueno, aunque es muy pronto para empezar a ponerle el esparadrapo en las orejitas, a un cachorro de 6 semanas, hoy lo vamos a hacer a modo de prueba para que veáis la forma correcta de poner el esparadrapo. Bueno, continuar con la otra orejita despojando bien el último tercio, recordad siempre el último tercio, no la base, si despejáramos el pelito de la base de la orejita estaríamos dejando la orejita sin fuerza, entonces siempre recordad que es el último tercio de la orejita y la cara interna por supuesto bien limpita de pelitos porque después vamos a tener que pegar ahí el esparadrapo. Bueno, deciros que existen varias técnicas de poner el esparadrapo, todas son muy aceptables, salvo alguna que después os diré que es lo que no se debe de hacer, pero todas las demás son muy aceptables y al final cada maestrillo tiene su librillo. Yo os muestro la que yo suelo hacer y me va estupendamente. Bueno, y antes de colocar el esparadrapo también es conveniente limpiar un poquito la orejita, yo lo hago con una gasita y alcohol, también podéis utilizar algodón y bueno, retiráis los restos de suciedad que pudiera haber en la orejita y así como el esparadrapo que hayáis puesto anteriormente. Y lo que vamos a ver a continuación va a ser la forma no correcta, no correcta de poner el esparadrapo y es, bueno, pues plegando la orejita como si fuera un sándwich, plegando la orejita y poniendo un esparadrapito en la base muy apretado, muy apretado. Bueno, pues de esta forma vamos a formar un pliegue innecesario y además vamos a cortar la circulación. Por eso es importante saber que esta no es la forma de colocar el esparadrapo en los cachorros. Es la fácil, pero no es la correcta. Bueno, pues ya una vez visto lo que no se debe de hacer, vale, se lo vamos a retirar y se lo vamos a hacer de la forma correcta. Vale, para ello vamos a utilizar esparadrapo de papel. El esparadrapo de papel es el más indicado porque no les va a irritar la piel y además no les va a tirar del pelo cuando se lo retiremos. El extremo del esparadrapo lo pegamos en la cara interna de la orejita, presionamos con el dedo y damos vuelta alrededor de la oreja con el dedo en el interior. De alguna forma va a producir una especie de hueco o tubo que va a dejar respirar a la orejita y vamos a conseguir nuestro propósito que es fortalecer el cartílago. De esta forma nos queda el huequecito, podemos introducir el dedo y el esparadrapo bien pegadito. Vemos además que hemos puesto una primera capita en la base del cartílago y nos queda la orejita entubada perfectamente y no hay ninguna molestia para el cachorro. Bueno, pues a continuación procedemos con la otra orejita y hacemos exactamente lo mismo. Y una vez que hemos terminado de entubar las dos orejitas han quedado perfectas. Lo que vamos a hacer ahora es despejar los pelitos del conducto auditivo de tal forma que quede libre, que se vea claramente como está limpio de pelitos y del propio esparadrapo. ¡Gracias!